Hola amigas, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo les va? Miren, hoy día salí a hacer senderismo en un sector de la precordillera de la comuna de Loa Nechea, en Santiago. Y en este camino angosto, que está repleto de diferentes tipos de vegetación, plantitas a los lados, me encontré esta culebra. Esta especie se llama culebra cola larga. En Chile hay tres especies. Esta, después está la culebra cola corta, y está la culebra peruana. Que es una culebra que está circunscrita a lo que es la zona de harina y parinacota. En zonas de bofedales, zonas de quebradas húmedas con vegetación y roca se encuentra la culebra peruana. La culebra cola corta y larga la encontramos en hábitat desde la costa hasta la precordillera. Al ser un animal de sangre fría, los reptiles necesitan calentar su cuerpo primero, su sangre, para poder realizar todas las actividades. Así que hoy día, miren cómo está el día, está bastante nublado. Por eso esta culebra está así aletargada, pero está tomando el sol. Debe medir un metro de largo, más o menos, es un ejemplo para adulto. Y tiene las costillas totalmente extendidas hacia los lados. Por eso se ve como si estuviese aplanada. Eso es para que su cuerpo reciba la mayor cantidad de sol posible. Y empezar a realizar las actividades diarias, vale decir, movilizarse y buscar presas. Las culebras por lo general en invierno y parte de otoño se encuentran entre las piedras, ocultas, para poder sobrevivir. Y cuando empieza a mejorar la temperatura, cuando empieza a subir un poco la temperatura ambiental, empiezan a aparecer. Hay que tener mucho cuidado porque estos animalitos son inofensivos. Pero, como se encuentran muchas veces así en caminos, tomando el sol, uno las puede pasar a pisar en una bicicleta. O si uno va haciendo senderismo, como en mi caso, y no va mirando bien al suelo, puede pisarlas también. Y puede lesionarlas o matarlas. La culebra es un animal muy importante en el biotopo o el ecosistema de esta zona, ya que se alimenta en su gran mayoría de roedores. La culebra con la larga, como esta, mata sus presas por constricción. Vale decir, las envuelve con su cuerpo y las aprieta. Así como la anaconda, por ejemplo, o la boa constrictora. A diferencia de las otras dos culebras chilenas, que solo atrapan a la presa y se alimentan de ella. Esta, por el contrario, se envuelve en la presa, como si fuera una pequeña boa constrictora. Y así, una vez que está muerta la presa, la empieza a comer desde la cabeza hacia el resto del cuerpo. Tiene unos colores preciosos, unos colores vainilla, café claro en la parte de su cabecita. Y ahí está, observándolo muy atenta. El problema es que como hace frío, todavía está un poquito aletargada. Así que está tratando de pasar inadvertida a mi presencia. ¿De qué manera? Quedando inmóvil. Por eso, como les digo, si no tienen cuidado, las pueden lesionar, las pueden matar a estas culebritas que por lo general están en los caminos tomando el sol. Las culebras son animales inofensivos, como les digo. Hay muchas personas que las matan, yo no sé por qué, porque no causan ningún tipo de daño al ser humano. Por el contrario, se alimentan de animales que pueden ser perjudiciales para nuestra salud y para los cultivos, sobre todo, como les digo, los roedores. Así que aquí está nuestra amiga, la culebra de cola larga. Estoy tratando de molestarla lo menos posible. Miren los colores, qué bonito. Una última visualización. Así que estos, amigos, son algunos de los reptiles que podemos ver. Yo hace tiempo no veía una culebra con la larga. Creo que en la quebrada de Chacabuco vi la otra vez una. Pero lamentablemente la que vi estaba muerta, porque estaba en la carretera y la habían atropellado. Así que aquí está nuestra amiga, la culebra con la larga, calentando de a poco su cuerpo para poder empezar sus actividades. Yo creo que a lo mejor durante la noche, y con la helada y con la llovina, a lo mejor quedó en este lugar y en este medio de esta ramita y recién está emergiendo, digamos, para poder empezar a activarse. Ya, la vamos a dejar tranquilita. La vamos a dejar tranquilita, vamos a pasar por acá arriba. Vamos a pasar por acá arriba para no molestarla. Y esta es la culebra, amigos, de cola larga.